Parte de moverse en bicicleta en la ciudad se vuelve complicado, pero a mí, en mi caso, no representó un obstáculo. O sea, investigué y demás, y ya llevo un año usando la bicicleta. Siempre va a haber detalles, pero es divertido moverse en bicicleta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cash. Vamos a darle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de yo usar la bici, me consideraba, bueno, me considero aún una caminante en la ciudad. Me gusta mucho caminar. Yo no tengo carro, no puedo tenerlo, no es como mi idea. Nunca me he interesado. Estos mismos 10 años que llevo viviendo Monterrey, me muevo cotidianamente en el transporte colectivo. En esta dinámica de siempre estar usando el metro, caminando, sentía que mis recorridos eran muy largos y, ¿por qué no usar una bicicleta para acelerar el traslado? Entonces, fue ahí cuando realmente investigué y dije, bueno, la bici plegable creo que sería la bici ideal. No digo que las otras no, pero para mi trayecto diario es perfecto y creo que ha sido una buena elección. Quiero moverme más rápido y pues la bici me ayuda. Ahorita hicimos un recorrido aproximadamente de 10 minutos de mi casa, ubicada en el centro de Monterrey y acabamos de llegar a la estación Zaragoza. Dentro del trayecto hay una parte donde sí uso la banqueta, es la intervención que hago. Sé que no podemos intervenir banquetas, pero es una banqueta ancha donde a esa hora del día no hay tantas personas. Entonces, me permito en ese pequeño recorrido, en esa distancia, agarrar la banqueta. La bici pesa alrededor de 12 kilos y creo que plegada se concentra más el peso. Normalmente ya que llego aquí al andén, lo que hago es ahora sí plegarla para pasarla por el tobiquete. Aunque hay ciertos guardias que me dejan entrar por aquí y no hay ningún problema. Estamos entrando al metro, a eso de las 20 y media. Y hago un gasto de $4.50, bueno, en total $8.50 al día y bueno, lo demás es pura pedaleada. La bici la veía como algo recreativo y ahora sí que cambió la idea. Llevo un año que me compré la bici. Creo que a todos les pasa, es difícil moverse en Monterrey. Entonces, los primeros meses fue acoplarme un poco. Tardé como cinco meses en realmente agarrar avenidas grandes. La distancia son aproximadamente 10 minutos de mi casa a la estación Zaragoza, que es la estación más cercana. En el metro hago otros 15-20 minutos, bajo en la estación Anáhuac y bueno, hago otros 10 minutos de recorrido. Para la distancia que cubro, sí estoy ahorrándome tiempo y bueno, lo complemento con ejercicio y pues se vuelve algo divertido. El principal obstáculo que yo veo es la falta de educación vial que tiene la mayoría de la población aquí en Monterrey, bueno, en México. De creer que el ciclista es como un ciego a la izquierda, como que está invadiendo un terreno que no le pertenece. Sí, sí me han tocado varias ocasiones, me he sentido vulnerable y generalmente es con los automovilistas, que te pitan muy feo, pero son obstáculos que te topas y pues creo que la mejor actitud es nunca tomártelo así como personal y gritar o algo. O sea, tú ir siempre calmado porque al final tú eres el que estás expuesto. No voy pegada a las orillas o extremos, pero sí guardo cierta distancia con los carros estacionados porque me ha tocado un coche estacionado, de hecho era una camioneta, abrió la puerta, así, puerta gigante y literal me estampé. Afortunadamente no pasó a mayores el accidente, pero el ciclista debe de ser consciente de que tiene que tomar medidas de precaución, de tampoco ir acelerado siempre. Si tomas las precauciones necesarias no te tiene por qué pasar algo. Ya por el hecho de ser mujer, moverte en la ciudad en la noche siempre una va con precaución. De hecho considero que sería más vulnerable como peatón caminando en la noche que con mi bici. Creo que me siento más protegida, aparte puedo alcanzar velocidades y me siento más confiada con mi bici en la noche que caminando. Caminando Pues es muy diverso la gama de emociones que se sienten, pero se vuelve muy divertido andar en bicicleta. Es diferente, es una carga de adrenalina, vas súper pendiente de todo, más excitada de lo que tienes en el medio. La principal sensación es euforia, vas más conectado. Yo me considero una persona distraída, pero cuando agarro la bici tus sentidos se agudizan, estás en todo. Pues yo cuando llego a trabajo llego como liberada, así con energía de más. Creo que ayudaría una ciclovía, es fundamental que Monterrey tenga una, es una ciudad de las más importantes. Y yo conozco otras ciudades, por ejemplo Querétaro, una ciudad muy amigable en ese sentido. Y otras tantas que ya se están sumando. Monterrey creo que ya le urge moverse en ese aspecto, que haya educación vial, que se nos respete. Que simplemente podamos transitar con seguridad en la ciudad. Empiezas a sentirte parte de ese colectivo en el que se están sumando más personas, de ser más conscientes de que tenemos que empezar a dejar el automóvil. También quisiera ver a más ciclistas mujeres y poderlas saludar. O sea, siempre, claro me he topado muchos ciclistas de repente, nos topamos, pero hace falta que las mujeres se animen y pierdan el miedo a andar en bicicleta. Pero por igual yo invito a todos a que se sumen. ¡Gracias!